Nos va a comer la mierda esta, eh Eso te pasa por ir solo Vamos a ayudarles, anda Aguante Aguante Chile, aguante Estoy llegando, dime dónde está, dónde está, decime, decime Sí, ¿dónde coño es eso? ¿Dónde está el tío? Si no me lo dice Está abajo, está abajo, abajo ¿Abajo? Ah, vale, vale Debajo muerto, bajo vosotros, eh Muerto De nada, chicos, eh Yo otros dos A lo mejor queda uno más No dejéis nada de moro, eh Que os roba todo, tened cuidado No, no, no es broma, eh Es de verdad No hay zaparangro It's true No hay vendas, que es lo peor de todo, ¿sabes? ¿Tenéis vendas? Para el muro, aunque sea Yo sí, yo sí Hay disparos aquí, eh El muro va a morir, eh En la tormenta Tengo, tengo mil de metal Pero esta gente que ha hecho Coger metal todo el rato No entiendo, tío Mil de metal, madre mía ¿Otra vez en Tomato Town? Aquí hay uno, aquí hay uno Muerto No sé, yo he matado uno ya Ahí hay vendas Cogerlas La verdad es que sí Vale, ya estoy bien ya Me faltan balas medianas ¿A alguien le sobran? Aparecemos putos Putos carroñeros ¿Balas medianas alguien tiene? ¿Qué cosa? Balas medianas Tengo un saltador Si queréis utilizarlo Eh, ¿sabéis que hay una construcción Ahí enfrente, no? Que a lo mejor haya alguien ahí ¿Dónde, dónde? Aquí, en el 300 Oye, dame munición mediana Que no tengo Que tengo 20 balas, tío Pues nada, tío Coge un arma en el suelo Porque No sé Yo tengo pero muy poco ¿Cuántas? Muy pocas ¿Aquí? Aquí, atrás del camino Gracias, Brian, tío A ti te rivo si te matan, ¿vale? No como a nosotros Son unos guarros Yo no quiero ir, ¿eh? A la mierda esta del almacén Yo tengo miedo al almacén, tío Tengo miedo Quedan 30 aún, ¿eh? Quedan muchísimos Sí Gua, ya no tengo nada de material Yo mil de metal Tranquilo, tío ¿Dónde vamos? Pues espérate Que se cierre Y nos quedamos Al lado de la cúpula Y luego, pues, vemos Vamos ahí a ver Hay un seto ahí Hay un seto en 255 Toma Detrás del árbol está Ahora están de lejos, ¿eh? Está ahí la colina Míralo Ahora la colina Tiene un amigo muerto Está detrás del árbol ese Que hay en 255 May, no me voy a saco Que son dos Ahí son dos, tío Y arriba hay gente En la montaña, ¿eh? Hola, tiraco Tiraco Moro, Moro Ponme algo En la montaña Arriba están en el sur Muy bien, tío Creo barreras Es que no tengo nada para crear Espérate que el Moro va a morir también Si no se construye el tío Está en un juego de construcción Y no se construye Espérate Qué listo es el Moro, tío No te cures, ¿eh, Moro? No te cures Qué triste, tío Ayudad al Moro Porque al Moro lo matan, ¿eh? Sí, tú asúmate con 17 de vida, Moro Sí, sí, sí Sí, están en la montaña del sur No sé, pero darle algo al Moro En la montaña del sur En la montaña del sur, arriba, hay dos Te quieres curar, Moro O pasa corriendo por mis cosas Pero yo qué sé, tío Hazte algo Por un pared de madera Yo qué sé, tío Hazte algo productivo, Moro Uf, estamos ahí bien la punta Y no coja las vendas, ¿eh? Sí Esa es la puta Bueno, quedan 20 Y en la colina tenéis gente Uh, le he dado ¿Ha visto a Víctor? No, estaba viendo al Moro A ver cómo muere Pero no ha muerto Moro, estaría bien que fueses con ellos, ¿eh? Que están todos juntos, ¿eh? Mike, no vayas a por ellos Espérate No lo has dado, ¿eh? Madre mía Qué raro, ¿no? Sí, sí Cuidado, que no se entera Ni siquiera, ¿eh? Buena, Mike Entrar, entrar a una casa Entrar a una casa todos juntos Moro, ves con ellos Ves con ellos Y hazte la torre más alta, por favor Más alta, más alta Porque si viene gente con escopetas Qué buena, Mike No lo he visto, tío En la colina Tío, vale, buenísima Ponte una pared a la izquierda, Mike Por si acaso Al lado de la rampa Ahí, ahí, ahí Por si te la pones de hierro O lo que sea Pues es mejor, ¿sabes? Vamos a por el de la colina Y pillamos la colina No, yo creo que no, ¿eh? Hay más gente, hay más gente Mira, mira Hay gente, sí, sí Mira, ahí los pies, los pies ¿Lo habéis visto? Sí, sí Se ha ido, se ha ido Yo creo que vayamos a por él Es uno Porque ya me ha quedado Cúbrete, Moro Cubre la escalera por los lados Que si no te van a disparar Moro Esta es la otra Moro, ¿te puedes cubrir las paredes de la de esta Para que no te disparen? ¿Y las escaleras? Eh, ya lo he visto, ya lo he visto Cuidado Eh, tienen franco también, ¿eh? Está en el árbol grande En el árbol grande que hay arriba Es que decidas coordenadas Para que los muertos sepan y todo esto Os van a venir por la espalda, yo creo, ¿eh? Tened cuidado Si tenéis trampas, ponedlas Bueno Esta casa sí que mola Vigilando el suelo Vigilando el suelo Ahora que se cierra Por la derecha va a venir gente Por el agua, seguro, ¿eh? Moro, vigila el agua O que alguien vigile el agua Ahí para arriba, ya Me preocupa el tío El moro Vamos a ir rompiendo escaleras No puede subir Moro, hazte una rampita ahí pequeña Pon un suelo ahora Pon un suelo Da igual, Moro Si es que la gente puede venir como quiera Moro, puede hacer una escalera infinita Y ya saltan, ¿sabes? Ha puesto una trampa encima de otra Cuidado, ¿eh? Y el Mike, ¿qué haces? Chavales, que quedan ocho, ¿eh? O sea, que quedan tres O sea, sois tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Quedan cinco O sea, que quedan un equipo A lo mejor Y una persona Vale, pero... Cuidado que no venga por la espalda De verdad, ¿eh? Estad atentos con la escopeta o algo Porque habéis hecho una cosa rara ahí Por eso tenéis que cerrar mejor, ¿eh? Más para arriba o algo Bueno, tapa la zona esa de la rampa que hay Hay una zona de rampa ahí que le han hecho para subir Ah, pero hazte una puerta, Mike Y para entrar, ¿no? Hay una zona de rampas Vale, cuando escuchéis la puerta es que hay una entrada Esto sí que es una casa guapa Hace rampas, hace rampas Venga, venga, matad a los que quedan A ver dónde están Van a tener que venir, ¿eh? Vigilar, vigilar Que van a tener que venir A la mierda No, pero no hagáis más O sea, estoy en una escalera de vigilar Que tienen que acercarse ellos ahora Ya está, ya está Ya está, ya está No me estoy ya más Tienen que acercarse La colina Vigilar la colina Que tienen Tienen ventaja, ¿eh? Respecto a A vosotros ¿Eso es la cabeza? ¿Eso es la cabeza? A ver No, lo de arriba no No, no es un seto Ah, eso Puede ser, ¿eh? Es un champiñón No sé Prueba a disparar Es un champiñón, creo Ah, da igual, da igual No, no es una persona Vigilar por el suelo ¿Tenéis explosivos? Aquí sí que le pongo así Si tenéis explosivos Vigilar la casa que tenéis Esa ahí enfrente Que está rota Porque se pueden esconder ahí atrás Ya está Dejad de construir Que parece esto a Torrinfeld El suelo, chavales Lo importante es que vigileis el suelo Porque Me van a tener que venir No, dejad Dejad la mierda esa, ¿eh? No salgáis No la jueguéis Vigilarla, eso sí Vigilarla Para que no vayan a por ella Ya está Para, para Me están bajando los tres Los tres por la colina Vale, buenísima Reventar a ese Reventar a ese Buenísima Queda uno, queda uno El árbol del medio De abajo Guau, qué francaza lo ha dado Molo reíbe, molo reíbe Mike, intenta matar al otro O mata el muerto, Mike Mike, lo está reiviendo Qué buena, Mike Vale, quedan dos Creo que hay uno muerto también No, no, estoy seguro Creo que hay uno muerto, ¿eh? Poneos en rampas diferentes Así nos hacen colaterals Tienes que tener cuidado Con la casa que tenéis a la izquierda Por eso te digo, Mike La que tenéis detrás tuyo La casa esa que está destruida Porque se pueden estar ahí detrás, ¿eh? Esconderos bien la cabeza Eso sí Vale, estáis dentro Madre mía Tienes que jugar bien ahora No asoméis mucho, ¿eh? Si son francos, cuidado Vale, el cuadrado lo tienes atrás Vigilarlo, ¿eh? Moro, vigila el cuadrado Que no vayan a por él El globo Lo tienes atrás Ahí abajo, ahí abajo Vale, vale No, no, no No está, no está Bien, bien El mono está rompiendo el globo El mono no rompas, no rompas Déjalo, déjalo Tienen que estar detrás de los árboles o algo, ¿eh? O debajo nuestro también No, no, no Imposible Hay como cuatro trampos Ok Tienes que vigilar el globo, ¿eh? Porque como tengan zacohetes Voy a por el globo No, no, no No vayas, no vayas Que quedan dos No la juegas No la juegas Moro, no Rompas Es una trampa Rompas la trampa Echar un vistazo por ahí Para que vea yo A ver si los veo o digo algo No te quedes quieto nunca, moro Ven muy bien Aunque sea un poco Porque te pueden dar un francazo Tienen que estar los árboles o algo, ¿eh? Si no, no lo entiendo Están tirando granadas, ¿eh? Están tirando, están tirando ¿De dónde, de dónde? Están aquí Sí, están abajo Sí, sí, sí Moro, cuidado, moro Moro, cuidado Se está apuntando, ¿eh, moro? No os tiréis, ¿eh? Moro, como te caigas Te mueres, ¿eh? Que entren, que entren No bajéis, no bajéis Que os matáis, ¿eh? Esperadles, esperadles ¿Qué haces? ¿Que no vayáis a por ellos? Madre, estáis locos, tío Ponte escopeta, Brian Por si es que os suben, cuidado Uy, está tocadísimo Hay uno que está tocadísimo Dime coordenadas, dime coordenadas No sé, están dando la vuelta al edificio, Mike Ponte escopeta Vale, buena El Mike ha matado a uno Está con el Mike, está con el Mike Es una tía Uno está muerto Tenéis que bajar, tenéis que bajar Brian, baja Corre, moro, atacar a la vez Atacar a la vez Está dando la vuelta Ahí está, ahí está Buena Toma